Entérate de lo que te voy a decir porque el esposo de Yadira Carrillo estaría preso en este momento Además que está bastante grave de salud La actriz salió públicamente a exigir que se le respeten los derechos a su esposo Entérate de todo lo que está pasando con esta familia hoy en Famous Close Up Yadira Carrillo y Juan Callao pues nos han dado bastante que hablar en los últimos tiempos Y se trataría nada más y nada menos que esta parejita de excéntricos personajes Pues apenas estarían enterando que las cárceles de México no son un hotel 5 estrellas Una de las cosas que denunció Yadira Carrillo en los últimos días fue que su esposo se encuentra bastante grave de salud Y que las autoridades no le están prestando la atención debida Además pues que según estas enfermedades que él tiene Han aumentado a raíz de que el ambiente dentro de la prisión es bastante húmedo y frío Su querido marido estaría pasando mucho frío en este momento y por eso le está subiendo el colesterol Porque así como lo escuchan mis amores pues este señor estaría sufriendo nada más y nada menos de obesidad Y colesterol alto dentro de las cárceles Por esta razón es que Yadira Carrillo pues estaría saliendo a los medios de comunicación A publicar que ella está muy preocupada por la salud de su esposo De hecho una de sus palabras fueron las siguientes Entonces esperemos que pueda tener acceso a un médico ¿Qué es urgente? Se le van a hacer estudios de sangre y estamos en el tema No descuidamos ni un solo segundo ningún tema que tenga que ver con su salud ni con su nutrición Mi pregunta aquí Si todos tenemos derechos humanos Yo me imagino que dentro de la cárcel pues hay un médico, un especialista Que atiende a todas estas personas Entonces ¿Qué será lo que está buscando Yadira que no pueda atender dentro de las cárceles? ¿Será que extrañan un poco de esa exclusividad? Pero aquí hay un tema importante que me gustaría tratar con ustedes Y se trata nada más y nada menos de un comentario o de una palabra que mencionó Yadira en todo esto Y se trata de la nutrición de su esposo Puesto que Yadira en múltiples ocasiones ha dicho que ella ha estado muy pendiente De todo lo que tenga que ver con su marido dentro de la prisión Y que en una de esas cosas ella le lleva múltiples suplementos alimenticios Alimentos de diferentes índoles Y que su esposo a raíz de esta enfermedad pues a pesar de eso no ha perdido su peso Y se considera que está en un excelente físico Ya que no pierde su tiempo dentro de la prisión Y se pone a hacer ejercicio en un cuartito chiquito que él tiene Así mismo nos lo contó Yadira a través de este mismo comunicado Se mantiene en su peso porque hace ejercicio ahí mismo En el espacio pequeñito en el que él está hace ejercicio todos los días Yo le traigo su comida muy sana También de repente le traigo sus hamburguesas Y este tipo de cosas Pero siempre le traigo su jugo verde, verduras, proteína y lechuga, etc Una alimentación bastante balanceada para estar dentro de una cárcel Y lo que más me ha llamado la atención de sus palabras Las palabras de Yadira Carrillo Es que ella también mencionó que le lleva suplementos alimenticios Como proteínas para subir de masa muscular Es un poco incongruente pues en la situación en la que se encuentra su esposo Llevarle algo de este tipo Sabiendo también pues que sus compañeros dentro de la prisión Quizás estén en otras condiciones Realmente pues no le culpamos a ella puesto que todo el mundo comete errores Y pues ¿Quién no podría cometer un error de robar millones o quizás invertirlos Y no saber de dónde vino esa lana? Así como lo escuchas pues esta fue la razón principal Por la cual Juan Callado estaría cumpliendo condena en este momento En una de las cárceles de Ciudad de México También amigos pues es de recordarte que Yadira pasó de tener una vida muy lujosa A una vida de visitar a su marido en la cárcel Así como lo escuchas Hace algún tiempo cuando ella se casó con Juan en el 2012 Pues ella abandonó cualquier tipo de carrera que tuviera que ver con el mundo de la actuación O con el mundo de los famosos Para ella dedicarse a ser esposa A ser ama de casa y a viajar por todo el mundo Con esos lujos que les daba pues su esposo El cual eso se ha cagado completamente De hecho pues por ahí hay rumores de que la única entrada de dinero Que ellos tendrían en este momento Pues sería a través de la tienda de ropa de niños Que le puso su marido en una de las zonas más exclusivas de México Que por cierto estaría cerrada en este momento Como todo lo apunta pues esta familia estaría pasándola bien grave Con respecto a la nana Tendríamos que esperar que sucederá próximamente Y si realmente le prestan una atención médica al querido Juancito Nos vemos en una próxima oportunidad